El portero del Chievo, Stefano Sorrentino, resultara lesionado tras un choque con Cristiano Ronaldo en el juego frente a la Juventus. En la jornada 1 de la Serie A, el guardameta dio a conocer que el portugués se contactó con él.He recibido un mensaje de cercanía y pronta recuperación por parte de Cristiano Ronaldo. Gracias, leyenda signo de exclamación apóstrofe, compartió italiano en su cuenta de Twitter. Sorrentino se fracturó la nariz luego de chocar con el crack, en la recta final del cotejo que ganó la Vecchia Signora. Mientras este buscaba hacer una anotación, tras el golpe, el arquero del conjunto de Verona quedó noqueado y tuvo que ser sacado del terreno de juego por las asistencias médicas y llevado a un hospital para que fuera atendido. Más tarde, Sorrentino bromeó con el hecho al asegurar que CR7 le había dado al blanco con él. Más noticias en MSN Los memes extrañaron a Cristiano Ronaldo en la Supercopa de Europa, Fuente, Mediotiempo.